Música Para que la paz, para que la justicia, que llegue con responsabilidades, pero todos con igualdad. Hace años del acuerdo de paz, entonces es el momento de recordarnos qué hay dentro de esto. La lista de reivindicaciones de los pueblos humanos son las medidas para tomar actitud. A Panel de la Economía de la Corporación y Administración Reyes Salife.